Una experiencia mía inolvidable dentro de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo fue cuando en el 2017 yo fui coordinadora del pabellón Libro Cocina. La verdad es que disfruté al máximo esa experiencia, porque no solamente se cocinó, sino que además entrevisté a muchos escritores y escritoras interesantísimos y además se impartieron talleres de poesía y de narrativa para personas que no habían tenido antes ningún tipo de contacto con la literatura. Así que esa es mi experiencia más inolvidable y yo invito a la gente a que participe en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.